Un total de 31 personas se inscribieron al proceso para elegir coordinador en Chiapas de la Defensa de la Cuarta Transformación, donde al menos la mitad es de Morena y el resto de partidos externos. Tenemos 31 personas registradas, se registraron 23 hombres, 8 mujeres. En estos momentos está sesionando la Comisión Nacional de Elecciones, está determinando quiénes de estos perfiles cumplen con los requisitos de la misma convocatoria para poder ser elegibles por el Consejo Estatal de Morena el día de mañana en el Consejo para ser votados. Este 28 de septiembre sesionará a puerta cerrada el Consejo de Morena integrado por 129 personas para votar a cuatro, dos mujeres y dos hombres, que formarán parte de la encuesta. Así será el método. ¿Quiénes van a pasar? Van a pasar las dos mujeres mínimo y los dos hombres más votados. Cada consejero podrá votar por un hombre y por una mujer durante este Consejo. Este 27 de septiembre, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, soltó esta declaración. Si hay un perfil valioso que tiene la posibilidad de ganar la encuesta, claro que la Comisión de Elecciones lo va a incluir. Y la encuesta de reconocimiento también, si nos da un perfil interesante, competitivo, que excluyó el Consejo Estatal, la Comisión de Elecciones lo va a incluir en la encuesta final. Entonces, quiero hacer un llamado a nuestros consejos estatales, a los consejeros y consejeras, que voten de manera libre, que hagan una evaluación seria de los compañeros y compañeras aspirantes y que den su voto en conciencia. Nada de andar haciendo bloques, nada de exclusiones indebidas, nada de sectarismos. Al respecto, Carlos Molina dijo que comparte esta reflexión y le pidió a las consejeras y consejeros que se conduzcan con la garantía de que ganará el mejor cuadro. Sí, compartimos la visión con nuestro líder nacional, con Mario Delgado. Los consejeros son libres, yo también soy consejero, voy a votar de manera libre. Así que lo que diga mi corazón para ir a votar es libre y secreto, afortunadamente. Pero también un Consejo Estatal de Morena, más el de Chiapas, que tiene 129 consejeros y consejeras, pues al final del día se está votando en la militancia. Es un voto de un militante, de un consejero que fue electo meses atrás, cuando el año pasado, por el mismo pueblo, por la misma ciudadanía. Y remató contundente, de que ya hay corcholatas que están ofreciendo cualquier cosa. Les vamos a poner los nombres mañana, durante la sesión, para que puedan anotar bien el nombre de cada persona que deseen ellos votar. Y pues obviamente como cada elección, pues siempre pasa, ¿no? No falta quien anda hablándole a un consejero, le marca al otro, y en fin, ya te podrás imaginar cómo se pone el proceso. Algunas corcholatas andan con todo, andan ofreciendo hasta el hospedaje, ahí por ahí dicen, ¿no? Entonces es parte de un proceso electoral. Samuel Revueltas, Anerta Chiapas.